Bueno, acá estoy en Ha Long Bay con un grupo y con un guía cosa bastante extraña para mí, pero no está nada mal estos son todos los barcos y bueno, alguno de estos será el nuestro según me dijeron me acaban de cambiar de grupo con unos que pagaron el doble y voy a tener un barco mejor del que iba a tener originalmente veremos si es cierto porque el pibe que está conmigo me dijo que en todos los países le dicen lo mismo que es un barzo ahí está, ese es el guía así que Imperial Junk tres estrellas, ojo, eh que los demás no dicen eso este está peor que yo yo me quejo de mi bolso bueno, acá estamos yendo al barco a ver qué onda al final me traje ese es mi compañero de cuarto que todavía no sé ni cómo se llama acabamos de viajar cuatro horas juntos y no cruzamos una palabra acá no hubo el pibe de hacer pero yo tenía un sueño que no podía más porque vengo durmiendo muy poco así que bueno, ahora vemos cómo está esto